¿Alguna vez te has preguntado cómo es que nos da miedo o qué es lo que suele dentro de nuestro cerebro cuando vemos películas de terror? Bueno, para poder explicar dicho eso, primero debemos saber qué es el miedo en general y detallar algunos conceptos antes de empezar, así que vamos. Primero que nada, debemos saber que el proceso de miedo está asociado con el miedo condicionado contextual, lo cual está definida como proceso mediante el cual contextos benignos llegan a producir miedo mediante su asociación a estímulos inductores de miedo. Según Pinel, por tanto, habrán estímulos que producirán todo el miedo claramente en un contexto sombrío, quizás lúgubre, entre otros. El enfoque que tendrá este es mantener al receptor en constante estimulación donde ahí habrá actividad cerebral capaz de producir y atender a los estímulos una respuesta concreta que producirá cambios en la conducta de la persona. Pero también existe un factor particular, que es el tipo de horror o figura tenebrosa que son partícipes en el filme. Monstruos, fantasmas, zombies, etc. Los cuales son únicos en cada cultura, pero lo fundamental es considerar de que siempre están acompañados de ciertos estímulos que interceptan al público. Ahora, es importante considerar que sí es importante el miedo, debido a que contribuye a la supervivencia como especie y que es naturalmente vista como algo negativo o una emoción negativa, pero que posee un rol importante dentro de la evolución humana y debemos agradecérselo al miedo y a otras emociones más. En tanto, el miedo condicionado contextual tiene la función de condicionar estímulos y son aquellos estímulos que en un principio no provocaban ninguna respuesta en el sujeto, pero que tras el emparejamiento repetido con otros estímulos que sí lo hacen, ya sea de forma condicionada o incondicionada, adquieren sus mismas propiedades evocadoras. Por lo que en este tipo de miedo evocan tipos de estímulos que son fundamentales. Estímulos incondicionados, los cuales son ruidos intensos, movimientos inesperados, estimulación nerviosa. En esta estimulación nerviosa son música, malformación física, sonidos no naturales, entre otros. También encontramos la estimulación condicionada, lo oculto, el lenguaje cinematográfico, lo cual encontramos dentro de esta la música, el traveling y la filmación subjetiva. En tanto a la generalización, aquí podemos encontrar la forma en que el sujeto asocia el estímulo similares a una respuesta sin excepciones en el contexto atemorizante. Uno de estos es la música como generalización incondicionada, por lo que la música podría educar ciertas emociones también atemorizantes, donde en algunos casos imitan el ritmo cardíaco de las personas y le da mayor suspenso. Nos referimos a aquellos estímulos condicionados a atemorizantes como pueden ser el sexo, según en qué épocas, también las fobias, claustrofobias, sofobia, etc. Otro también sería el paro, la privación de la libertad, etc. Este tipo de estimulaciones transferirá situaciones consideradas como dentro del mundo de lo irreal o de lo fantástico, lo que permite en muchas ocasiones esquivar la censura o disminuir su efecto adversivo al presentarse como una metáfora. Mientras tanto, lo que sucede a nivel cerebral es un proceso de segundos que empieza con la integración de los estímulos externos a través del sistema nervioso central hacia el talamo. Luego, esta proyecta hacia la amígdala a través del glutamato, la que a su vez alcanza la sustancia gris central donde se genera el susto. Luego pasa al hipotálamo, que genera la respuesta instantánea de lucha o huida, sin tener el tiempo de razonar. Claro que esta respuesta fisiológica ha sido una herramienta útil en la especie humana y por lo tanto es prehistórica, donde nuestra especie se enfrentaba a animales grandes que podrían atentar en contra de nuestra vida. Por lo tanto, era algo netamente real en comparación a ver películas de terror. ¿Esto significa entonces que la reacción de nuestro cerebro es distinta cuando estamos viendo la película? La verdad es que sí. Si bien el proceso de incorporación del estímulo amenazante es parecido a la que nos ocurre frente a una situación de amenaza real, en este caso no se genera una respuesta de lucha o huida. En vez de eso, a través de la razón buscamos distintas soluciones, las cuales podríamos ocupar, si en algún momento nos llega a pasar lo que vemos a través de las pantallas. Esto a su vez genera una sensación de placer que nos hace buscar una y otra vez ver las películas de terror. Esta investigación nos ha demostrado lo importante que son las emociones en la vida cotidiana de las personas, y dentro de grandes empresas que las usan como estrategias de marketing para saber llegar al público. Por lo que hemos concluido que el miedo como emoción es muy necesario dentro de esto, no solo por su impacto en nosotros como espectadores, sino también como forma de condicionarnos para generar estímulos tanto negativos como de entretenimiento, pues el miedo que se sienta al ver películas de terror es irreal y controlado. Nada de esto sería posible de saber sin considerar el proceso neuronal dentro de lo que es esta emoción.